A través de la Secretaría de Salud y Bienestar Social, se cumplió la primera etapa municipal del concurso Mujeres Jóvenes Talento, organizado desde la Secretaría de Equidad de Género para las Mujeres, Gobernación de Antioquia. Doctora Patricia Lopera, directora local de Salud. Bueno, pues escribieron 12 participantes. Lastimosamente, una de las participantes tuvo un percance de salud y no pudo venir al concurso. Bueno, fue un trabajo muy arduo porque es muy difícil que los jóvenes se integren en estas cosas. Entonces fue un trabajo de dos semanas que se hicieron y en realidad pues nos parece que fue una respuesta buena comparándola al año pasado donde se habían inscrito ocho personas, pero estamos muy contentos de que de todas maneras la gente esté acá. Los jurados muy formales vinieron, que yo sé que también para ellos es muy difícil asistir a estas cosas por todas, lo que tienen en su agenda, por las agendas tan apretadas. El concurso Mujeres Jóvenes Talento es una propuesta de Antioquia La Más Educada, que considera que para que las mujeres sean protagonistas del desarrollo, se requiere que ellas y la sociedad le apuesten a un proyecto de vida centrado en la educación, el liderazgo y el desarrollo de sus talentos y capacidades, con el fin de reemplazar la proyección de vida y de felicidad a costa de ideales inalcanzables. Bueno, después de esta etapa municipal, como sabemos hay cuatro categorías, ¿cierto? Que es Articultura, Liderazgo Social y Político, Excelencia Académica y Deportes. De cada una de las categorías va a salir una ganadora, esta ganadora va a pasar al regional, el regional se realizará el 3 de octubre en Entre Ríos, para eso pues la administración les va a dar unos viáticos para que puedan viajar y representar a nuestro municipio. Con esta propuesta Antioquia La Más Educada, busca que las mujeres jóvenes se conviertan en nuevos referentes de ser mujeres jóvenes en el departamento, que les permita aportar desde la educación, el liderazgo y el desarrollo de las jóvenes. Doctora Adriana Almanzar, Jurado Mujeres Jóvenes Talento, Etapa Municipal. Sí, me parece que debemos seguir año tras año, pues la mujer necesita un reconocimiento a nivel tanto municipal, departamental, nacional e internacional. Y yo creo que es una forma de hacerlo, que los jóvenes, las chicas, empiecen a ver realmente cuál es la fortaleza que tienen. En todos los municipios del departamento de Antioquia es impulsada esta novedosa propuesta para destacar la diversidad de talentos en nuestras mujeres. Ángela Cuadrado, participante Mujeres Jóvenes Talento, Yarumal. Mi nombre es Ángela Cuadrado, tengo 21 años y me presenté a la categoría de Arte y Cultura. Lo que me promovió fue la situación del canto en nuestro municipio, ya que hay muchos grupos musicales, pero de mujeres más bien pocas cantantes, entonces quise como hacer una primicia a eso. Dejemos el miedo, esencialmente eso es lo que más nos opaca. En realidad, digo, no me he pensado presentar por el mismo temor, pero también hay que mirar que para poder romper el hielo y darnos a conocer desde algún ámbito, hay que promovernos desde nosotras mismas y es importante que cada una se toque su corazón y recuerde que cuál es su talento, hay que salir adelante. No podré respirar si me faltas amor, estás dentro, tan dentro como mi voz. Las ganadoras por Yarumal que estarán en la final regional son, por Arte y Cultura, Daniela Elnao Pulgarín, Liderazgo Social y Político, Daniela Márquez, Excelencia Académica, Sara Milena Mejía, Deporte, María Fernanda Gudelo. Felicitaciones. Felicitaciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.